Mira a Celeste Muriega, mira a César Jurisich con Marlen, mirá Marlen. Hoy justo está en la puerta de mi perro y yo. Bueno, por eso vino esa. Ay, es que están mimetizados los dos, combinados. Claro. Combinados en composencia. Mirá cómo mete los dedos entre tus dedos. Sí, mirá, muy cómoda está. Tus dedos entre tus dedos. Me encanta Marlen. Bueno, y Drago que se trajo un rosario. A ver. Creyente, Drago. Sí, no te gusta, está bueno. ¿Cuántas veces le das la vuelta al rosario antes de irte a dormir? ¿Cómo la vuelta al rosario? Claro. Padre nuestro, estás en el cielo. Claro. Estás en el Padre nuestro. A ver, Dios te sabe, María. Y vas agarrando una pelotita, la otra, la otra, la otra. Claro. Ah, lo tenés de facha, no sos creyente. No, soy creyente, pero no eso. Yo todas las noches rezo, pero no tiene que ver con el Padre nuestro y eso. ¿Y qué haces? ¿Agradecés? Agradezco. ¿Pedís? No, agradezco. Solo agradecés. ¿Por qué agradecés? Por haber vivido un día más y pido salud para toda mi familia y la gente que quiero. Y por nosotros, agradecés habernos visto. Pero nos quiere, capaz. La gente que quiero, que aún no sabe. No nos quiere, no nos quiere. Claro. No se quiere jugar. Por un viaje a Europa. ¿Te anotaste o te anotaron? Me anotaron. A ver. A ver quién es. O sea, que te dicen que te parecés. Tengo a alguien. A ver. A ver. Yo también. Internacional. Yo también internacional. Ah, no. ¿Quién, César? La Pantoja. ¿La Pantoja? Uy, qué temazo. No. Ah, mirá. Si es panelista, ya lo sé. ¿Quién? La Tauro. Marcela Tauro. ¿Tampoco? ¿No? Ah, no. Lleva a decir, ¿sabés quién? Brava, ¿eh? ¿Quién? Katherine Zeta Jones. Ah, ¿sabés que sí? Katherine Zeta. ¿Sos esa? Sí. ¿Tampoco? No. Perdón, voy a ver, porque hoy está la puerta de mi perro y yo. Ah, mirá. Y están ladrando como locos. Sí, ¿no? Sí, están pidiendo pistas allá. ¿Qué quiere usted? A ver. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Sí, sí, sí. Ah, mirá, mirá, mirá. Bueno, bueno, bueno. Pero es el papá de Marlene. ¿Sabés qué parece? Lleva a raza. Un novio para Marlene. Están que quieren salir. Claro. A ver. A ver. ¿Bauti? Yo tengo dos. Uno de una serie de Estados Unidos que nada que ver y sería muy vale en tirarlo, así que voy a ir por el nacional. Ok. Es bailarina. ¿Quién? Es compañera mía en sex. Es Adabel Guerrero. ¿Adabel Guerrero? Ah, sí, sí. ¡Oh, mirá! Ah, mirá cómo la tiene Bauti, claro. Claro que sí. Mirá. Ah, mirá. Ah, mirá a Abel Guerrero. Sí, sí. Pero sí. Pará, pará, ahí. Cuando estaba morocha. Ahí, ahí, ahí. Es parecida. Ahí está. Mirá. Pará. ¿Sabés que la nariz es como la de Abel? Sí. La sonrisa y los dientes también. Totalmente, sí. Ahora veo el parecido, sí. Sí, claro. Sí, sí. ¡Adabel Guerrero! ¡Vamos, genia! A ver qué pasa. Ahí está.